Bueno mis amigos, estamos en la puerta al lado nuevamente con invitados, nuevamente con gente que bueno, ya estuvo en el programa y siempre tiene cosas nuevas para hablar. Hablamos de Power Tios, la banda que bueno, tiene un formato bien de rock and roll, tiene canciones, tiene una extensión bien, bien, bien rockabilly por decirlo así. Y bueno, los tenemos acá, así que Fabián, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola Diego, buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos a todos los oyentes que sé que son muchísimos y que están ahí siempre siguiendo a la puerta al lado. Fabián, tenemos, por ahí estamos desandando canciones del nuevo disco y también tenemos formación nueva y también tenemos algunas fechas como para ir armando en estos días. Mira, formación nueva, sí, cada vez que hay formación nueva, integrante nuevo, viste, hay ahí de fresco la banda, estuvimos un año bastante quieto a nivel fechas por el tema, a fin del 2021. Terminamos el disco, lo empezamos a mezclar y todo y ahí la banda como venía hasta ese momento durante unos años terminó y comenzó con otros integrantes. El único fundador que queda soy yo. Y todos esos integrantes duraron hasta octubre, fin de octubre del 2022 y ahí automáticamente se renovaron con otros dos integrantes más. Son Cristian Jiménez en bajo y Pablo Maciel en batería y encarando de nuevo una nueva etapa, sosteniendo el álbum que lanzamos a mitad del año pasado y proyectando fechas. Ahora sí sería para, estamos proyectando ya en el Rodney, acá en Rodney Bar, que queda en Chacarita, en Capital Federal, para marzo, para los primeros días de marzo seguramente estaremos ahí. Y ya creo que ya esta es la definitiva. Es una búsqueda de agujas en pajar, encontrar la formación ideal para los momentos justos, viste. Pero las cosas con el tiempo se dan y con las buenas intenciones, con el trabajo y la verdad que creo que ya estamos ahí, estamos ahí después de tanto tiempo. Bueno, vamos con Power Tios, una banda que la tuvimos hace no tanto tiempo acá, nos presentó una canción y bueno, de ese disco de ocho temas, queremos, Fabián, queremos que, bueno, que anuncies otra, ¿qué te parece? Dale, dale, el corte, creo que es el corte 3, paranoia, fijate si la tenés ahí, si es el número 3 o la palabra paranoia. Dale, la tenemos ahí, la hacemos girar y te agradecemos muchísimo la comunicación, Fabián. Un gran abrazo, amigo. Dale, buenísimo. Le agradezco a todos, a la puerta al lado y a vos, Diego, un abrazo gigante. ¡Gracias!